Una mujer en un estado de ira absoluta destrozó el auto su expareja en el medio de la calle, y delante de todos los vecinos de la localidad achaqueña de Barranqueras. El hecho ocurrió el mediodía del domingo 14 de octubre en el barrio 75 Viviendas. La secuencia violenta fue registrada por otra mujer que parecía encontrarse dentro de otro vehículo. En el video, que dura más de 40 minutos, se puede percibir cómo la atacante rompe todos los vidrios del vehículo, las luces traseras y cómo provoca abolladuras en una de sus puertas. De acuerdo a fuentes policiales, el hombre no presentó una denuncia formal, por lo que tampoco podrá disponer de un perímetro judicial en contra de su ex para prevenir futuros incidentes violentos.